Y seguimos en el Caribe porque el actual gobernador del César, Alberto Monsalvo Géneco, tendrá que enfrentar una condena por hechos de corrupción electoral. Eso fue lo que decidió la Corte Suprema de Justicia, que lo encontró responsable de presión indebida a un grupo de electores. Luis Monsalvo Géneco, el actual gobernador del César, fue encontrado culpable por la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia de realizar supuestamente una promesa ilegal a una comunidad a cambio de votos. Según la Corte, durante la campaña del 2011 para su primera gobernación, Monsalvo ofreció no desalojar a familias desplazadas ubicadas en la invasión tierra prometida si lo apoyaban en las urnas. El acusado naturalizó la libertad del voto, no solo de los líderes firmantes del acuerdo, sino el de toda una población, afectándose la autonomía personal de los electores, cuya finalidad por hora deligó en que a través de esa promesa, su propósito fue de obtener su apoyo. La promesa ilegal también dio argumentos a la Corte para decir que hay certeza de que Monsalvo Géneco llegó a la gobernación en la campaña del 2011, presionando al electorado. La fiscalía demostró que Monsalvo Géneco se aprovechó de las necesidades de las comunidades vulnerables y pactó permitir que una condición contraria a la ley se prolongara para asegurar votos. Monsalvo, en un comunicado, dijo que apelará a esta determinación en segunda instancia. Mientras tanto, la Corte Suprema notificará al gobernador el monto de la pena.